Hemos venido hace ya varios días detrás de alguien, creo que es en este momento el galán de galanes de la televisión colombiana. De verdad que lo es. O sea, no conozco a una mujer que no me haya dicho, no, pero es que no, pero es que... ¿Sabe que me gusta él mucho? Hasta yo estoy que lo digo. Me gusta cuando esa sonrisita de él de medio lado, cuando apenas como que... Ah, yo también la hago. Ay, divino. ¿Usted no ha visto hacer esa sonrisa? No, haga ver. ¿Usted cree que el único que hace esa sonrisa de medio lado a la que usted se refiere es Luciano de Alessandro? Sí. Mirela. No, nada que ver. ¿Cuál es la sonrisa de medio lado a la que habla Rosario? Luciano, buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo está? Esos sonrisos son años de práctica. Yo sí creo, porque está muy sexy esa sonrisa. Esa sonrisa viene de generaciones, de generaciones. De los de Alessandro de toda la vida. Sí, exacto. Me han preguntado varias veces acá. ¿Tú eres Alessandro de un pueblo llamado El Tigre, Estados Unidos y Venezuela? No creo que lo he conocido. Está complicado. Bueno, Luciano, vamos a empezar por el principio como tiene que ser. Después llegamos a la actualidad que incluye hasta presentar un evento en Cartagena, del que hemos venido hablando también y todo. Bueno, entonces, Luciano, ¿arranca en la actuación desde Venezuela? O sea, si yo le menciono telenovelas como Topazio y Cristal. No, no, son muy viejas para hacer, ¿cierto? No, 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 no. ¿No va a sonar? No, no, yo no había nacido todavía. Bueno, pero arranca como actor en Venezuela. Sí, sí, arranco en el 2000, ya voy para 17 años en esta hermosa profesión. Aunque yo soy ingeniero en sistemas, yo me gradué en el 99 como ingeniero en sistemas. Pero una cosa fue llevando a la otra porque mientras yo estudiaba ingeniería, yo llevaba en paralelo, pues, no la carrera, sino el hobby del modelaje. Porque, digamos, no, no hacía comerciales, fotos y, pues, entraba una fotita chévere, pero mi carrera era en la ingeniería en ese entonces. Pero el modelaje me fue llevando a eso de la actuación. O sea, como me encontré con la persona indicada, me dio la oportunidad en el 2000 y empecé haciendo un personaje muy chiquito en una novela que se llamaba Muleta de Trapo para Venevisiones. Ajá. Yo me acuerdo. Y luego entro en el 2001 a RCTV, canal que cerraron, pues, porque, obviamente, es un canal que estaba, que era netamente opositor al régimen. Ajá. Y nada, hasta el 2007 estuve yo ahí, pero esta fue la famosa escuelita. Estuve casi 6, 7 años aprendiendo, estuve en cursos allí, pues, dos años y medio con los mejores actores que tenía en Venezuela. Los teníamos como profesores ahí en RCTV. Era un lujo, pues, yo estudiaba en la mañana en acción y en la tarde, pues, lo ponía en práctica porque hacía novela. Eso empecé ya con la casa quitada. Luego, muñeca en mi gorda bella, que se vio acá. Sí. Con Juan Pablo Rava, que es mi hermano del alma y le ha ido al mundo y le ha ido a salir a San Los Ángeles. Y ahí empezó, digamos, como prácticamente la carrera de actuación. Sí. Digamos que yo empecé al revés. Mucha gente de la actuación, pues, como debería ser, empieza por el teatro, estudiando el teatro, y ya luego, pues, coge las ramas que tiene la actuación. Después modelaje, después televisión, después irte al teatro, después irte al cine. Ya, para el revés. Pero. Venga, Luciano. Sí, pero. Luciano, pero, pero, pues, lo de la ingeniería de sistemas se ha quedado a un ladito por la actuación. O sea, si yo le digo que mi computadora está muy lento, no me lo va a mandar solo a apagarlo y ya. Hermano, no me contrate a mí porque va a perder esa platita. No, 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 no. El título está bien guardado en el portatítulos. Ahí quedó. No me dio tiempo. Yo me gradué y a los dos meses empecé a hacer telenovelas. Entonces no me dio chance de estudiar. Bueno, y después llegó a Colombia. Luciano tuvo algunos proyectos nacionales de los cuales usted fue, partícipe, y ahora enfrenta a ese primer protagónico con la ley del corazón. Yo lo vi en Celia. En Celia. Creo que es como la primera aparición que tengo cercana a la cara de Luciano. En Celia, en la clava blanca. Ah, bueno. En las dos. Sí, estuve. Estuve primero en el 2009. Estuve en los Caballeros de la Policía Bruta, Paracón y todo en Caracol. Estuve una participación muy pequeña allí. Luego estuve en Secretos de Familia, en Caracol. Y trabajé con Marcela Charojal. Hicimos pareja. Me regreso a Venezuela y en el 2014 regreso a Colombia y ahí fue como esta última tanda de tres años. Hicimos tres proyectos maravillosos como fue Celia, donde me tocó hablar cubano y entender un poco a saber qué era ponerse las botas literalmente. Porque me tocó ser de revolucionario. Un personaje súper bonito donde aprendí muchísimo. Después La Esclava Blanca, que fue una obra de arte porque todo lo que es época me parece una maravilla. Y pues ahora justamente terminamos de grabar el año pasado La Ley del Corazón, que habita el aire. Sí, eso ha sido una bendición. O sea, todo el éxito que ha tenido en esta novela, pues yo creo que si yo no lo tenía como contemplado. Sigue batiendo récords. Le sigue yendo muy, muy bien. ¿Y si queda con Julia o no queda con Julia? ¿O no se puede contar? Uy, hermano. Lo que te puedo decir es que está complicada la cosa. Yo sí te lo puedo decir. No hay falta mucha tela que cortar. Yo creo que va al aire como capítulo 58, 60 y son 123 capítulos. Entonces ahora, ahora es que falta. Luciano, ¿en qué tanto se parece su personaje del abogado Pablo Domínguez a Luciano de Alessandro? Porque la verdad es que Pablo a mí me parece un típico, como un nombre muy clásico, caballero, el que nos encanta a las mujeres, el que abre la puerta, súper bien vestido, churro, muy guapo, muy decente. Sí. Pero creo que se parece mucho a usted. Mucho, mucho. Pablo, digamos, yo estaba terminando de grabar La Esclava Blanca, cuando llegaron los libros de la ciudad de Pablo. Entonces, pero de entrada, pues Mónica Guguelo y Pabez Cánchez, quien escribió los primeros capítulos de La Ley del Corazón, pues sabía escribir muy bien. Luego la termina de su hermano, Felipe Guguelo, que también, pues obviamente esto va de familia, que también tiene un espíritu otro. Pero tú apenas le días de entrada a Pablo y tú decías, bueno, este es un personaje que la mujer cuando lo vea, pues diga, yo me quiero casar con él. Y el hombre cuando lo vea, diga, yo quiero ser su amigo. Ok. O sea, por ahí fue como la entrada de Pablo Domínguez. Ahora, Pablo me dejó un renglón muy arriba, todo el mundo me pregunta, ¿y si te parece a Pablo? Pues me toca decir que sí, porque si no... No, yo creo que sí se parecen mucho, porque... Sí, cuidado lo vemos así, no es lo malo, ¿no? Cuidado lo vemos por ahí, con unos tragos en la cabeza, Luciano. Luciano, viene un nuevo reto, ¿no? Se acerca el mes de marzo, ya viene el concurso nacional de la belleza, y entendemos que usted será el presentador del certamen este año. Oye, sí, mira, en el transcurso de estas dos semanas, prácticamente de mi cumpleaños para acá, yo cumplí el 24 de enero, ha sido un río de buenas noticias, maravilloso. O sea, la primera fue, me la da Natalia Ramírez, excelente Cris colombiana, que nací a Marce en Betty la Fea, me da la noticia que van a ser Betty la Fea en teatro, y me invitan. O sea, voy a estar como actor invitado en la obra de Betty la Fea con el elenco original, o sea, nada más. Es un honor. Nada menos. Eso es una cosa, sí, un honor, eso es maravilloso, porque es quien no vio Betty la Fea en Venezuela, la pasaban a la una de la tarde, y el país se paralizaba, como pasaba acá también cuando lo transmitían. Entonces, son personajes que están como muy en la memoria de todo el mundo, sobre todo acá en Colombia, y a partir del 30 de marzo vamos a estar en el Teatro de Bellas Artes, con la obra de Betty la Fea, con el elenco original, donde va a estar haciendo una participación especial ahí, como actor invitado. Entonces, esa fue la primera, como noticia bonita, buena, luego llega lo del reinado, pues eso se terminó de concretar ya la semana pasada, tengo entendido que voy a estar unos 5 o 6 días antes en Cartagena, porque la coronación es el 20, pero bueno, obviamente esos días voy a estar en el salio, creo que hay una reunión de una cosa de pre, ahora entre esta semana y la otra, para ver qué es lo que se va a hacer como tal, pero sí, prácticamente va a estar el 20 de marzo en Cartagena, haciendo la presentación, no sé si me toca, yo asumo, no sé si estoy aquí diciendo a lo mejor no variedades, pero creo que me toca con Andrea Serna, estoy casi seguro, estoy casi seguro, no lo sé, y esta vez que me den detalles sobre el reinado, sí, yo también creo, y espero, para usted, Andrea ya la conozco, y es maravilloso. Vamos, pero está haciendo un poco el acento de ella. Sí, 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 mira, pónchale. Me salió ya el venezolano, toda la entrevista hablaba venezolano. No, pero le te está yendo el pónchale, mira, me gustó más cuando hablaste. Acuérdese que el colombiano es Pablo, no es Luciano. Luciano, le mandamos un abrazo, gracias por atendernos estos minutos aquí en la hora del regreso. Vale, no, por favor, gracias. Luciano. Ay, perdón, y se me quedó otra buena noticia. La ley del corazón, yo y 14 nominaciones tenemos en los India Catalina, imagínate. Muy bien. O sea, maravilloso. La está viendo todo el mundo. La ley del corazón, sencillamente, ha sido una bendición. Sí. Muchas gracias por la llamada. Le mando un abrazo entre todos. Bueno, lo dejamos porque Luciano me dijo, ¿puedo entre 5 y 6? Porque después de las 6 tengo cualquier cantidad. Habla un montón, Luciano. Buen conservador. Yo, conversador. Yo sé. Bueno, Luciano, de verdad, muchas gracias por estos minutos. Yo le quiero recomendar. Le quiero recomendar que vea muchos videos de Steve Harvey, que él sabe presentar a Reinos de Vendilla. Sí, exacto. Con tal de que no vaya a decirle la que quedó la reina, la virreina. Te voy a decir algo. Si le van a dar la oportunidad, si le van a dar la oportunidad otra vez, es un modelo a seguir. Chao, Luciano. Un abrazo. Muchas gracias. Vale, abrazo. Gracias. 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 Gracias.